Pueblo para la asamblea, con las bases, me la juego, esa es la idea, la asamblea para el pueblo, el pueblo para la asamblea, el pueblo despierta, la asamblea guerrea. Pueblo, pueblo, pueblo para la asamblea, con las bases, me la juego, esa es la idea, la asamblea para el pueblo, el pueblo para la asamblea, el pueblo... En el 9 de abril de 1810, el bravo pueblo se levantó contra el dominio imperial español. Un año más tarde, el 5 de julio de 1811, se firma el Acta de Independencia. Este movimiento emprendió la lucha contra el colonialismo, la invasión y contra la división. Este paso en Venezuela inició una campaña que más tarde consolidó la independencia de la mayoría de los países latinoamericanos. 200 años después, la lucha por la independencia continúa. A 200 años de la independencia, un nuevo liderazgo surgió del seno de los pueblos latinoamericanos, coincidiendo en los ideales de la integración propuestos por el libertador por la consolidación de la patria grande. Hoy, el bravo pueblo, históricamente consiguió, a través de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tener participación protagónica en la construcción de la patria bolivariana. Esta participación establece que el poder real reside en el pueblo, que es originario y constituyente de la nueva realidad que se construye. Es decir, este poder reside en todas y en todos. Es el poder popular. Este paso se concretó con la creación de la ley orgánica de los consejos comunales que transfiere el poder para impulsar el desarrollo integral. Hoy, la contienda es por la independencia cultural y afronta la lucha de ideas en el seno del pueblo, como una realidad natural y necesaria. El objetivo ahora es enfrentar todas las distorsiones y tergiversaciones que la industria cultural imperante ha causado. Hace 200 años, se elevó el pueblo por la independencia de la nación. Hoy, la lucha es por la elevación de la conciencia, el compromiso y la participación del poder popular en la construcción de la nación. La asamblea para el pueblo, el pueblo para la asamblea, el pueblo despierta, la asamblea guerrea. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, compatriotas todos y todas a este programa Pueblo Legislador. Hoy, martes 19 de abril de 2011. De 2011, imagínate tú, más de 200 años, 201 años del 19 de abril. Vamos a aprovechar hoy en este contexto, hablar de la ley de inquilinato y arrendamiento inmobiliario. Pero yo quiero recordarle a todos y a todas, primero que este programa es todos los martes y los jueves, que nos encontramos nada menos y nada más que Blanca Caos. Ah, bienvenida Blanca. Muchísimas gracias, Aristóbulo. Estamos en este programa, además en este ciclo bicentenario, era bicentenario, celebrando ahora nuestra profunda y verdadera independencia. Ahora fíjate, nosotros hoy hemos invitado para comentar este hecho histórico del 19 de abril en ruta hacia la independencia definitiva, ¿no? A Manuel Carrero, historiador. Bienvenido, Manuel. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, vamos a... contribuir al afianzamiento de lo que es esta conmemoración, esta celebración, como decías, en la ruta hacia la consolidación de la independencia. Bueno, fíjate, bienvenido. Vamos a conversar un poco con Manuel ahora el comentario de que hubo una introducción con el micro, ¿no?, sobre la fecha, sobre los 201 años del 19 de abril de 1810. Yo quiero recordarle a todos los usuarios la mensajería del texto. Escriba la palabra pueblo, espacio y tu mensaje al 221. O, por supuesto, también a través de nuestro correo electrónico, arroba vive.gov.be. Yo quiero, además, recordarle que este jueves no vamos a salir al aire, porque esta Semana Santa se la vamos a dejar a los amigos que disfruten. Pero este parte vamos a aprovechar al máximo el día de hoy. No sé, Blanquita, si tú quieres arrancar la conversación con Manuel con relación a este tema. Pero vamos a hacer primero el análisis de coyuntura y después arrancamos con... ¿Le parece? ...lo que tiene que ver con este momento histórico importantísimo. Vamos a ver, aquí tenemos lo que fue la marcha que hicieron los compañeros y compañeras del Frente Campesino Ezequiel Zamora en repudio de los asesinatos, además por una acción paramilitar. Vamos a ver el sonido sobre esta marcha. ...nosotros como diputados estar acá acompañando las luchas del pueblo que son legítimas. Nosotros estamos precisamente en eso que viene planteando el comandante del pueblo legislador. Los diputados, tanto los gobernantes, deben de estar siempre al lado de las luchas del pueblo. Y es por ello que nosotros estamos aquí acompañando esta movilización que es legítima una vez que ocurrieron unos hechos lamentables y dolorosos, como es el asesinato de dos compañeros campesinos y militantes del Frente Campesino Ezequiel Zamora. Estamos en plena acción cumpliendo un mandato del presidente de la República y nos sorprendió esta situación de este asesinato, donde seis hombres armados tipo comando invadieron la casa de los campesinos y asesinaron a Agustín Gamboa y asesinaron también a José Joel, que lamentablemente nos duele esa muerte y que son campesinos que vienen trabajando la tierra y que vienen desarrollando el campo. Bueno, continúan los asesinatos de campesinos. Ahí están los diputados con el pueblo legislador, con el pueblo en la calle, enfrentando y denunciando esta situación de sicariato que ha venido azotando al campo venezolano. Hoy le ha tocado a Agustín Gamboa y a Jorge Joel, han sido asesinados. Y el día de ayer justamente nuestros campesinos salieron a la calle en protesta, en una marcha del Frente Ezequiel Zamora convocó la marcha en protesta por estos asesinatos. ¿Qué te parece a ti estas acciones, Blanquita? Hace poco nosotros conmemorábamos los sucesos del 11 de abril, que justamente fue una de las reacciones de la derecha ante la libertad de la recuperación de la tierra para los campesinos. Eso ha sido una larga lucha, a pesar de que tenemos efectivamente toda una legislación para garantizar la tierra en manos de los hombres y las mujeres del campo, vemos cómo continúa esta estrategia del terrorismo a través del sicariato para impedir que los campesinos puedan efectivamente ocupar la tierra. Bueno, lo que tenemos que hacer es hacer un llamado a los compatriotas a seguir luchando, a seguir en la calle, porque esto es parte de lo que llamamos la lucha de clase, hermano. Y no pueden estar nuestros campesinos y campesinas en esta lucha solo. Es la lucha del pueblo venezolano, es nuestra garantía de soberanía alimentaria, es la única posibilidad de verdadera independencia que la tierra esté en manos de los hombres y de las mujeres de nuestro pueblo. Que tengamos tierra y hombres libres, tierra y mujeres libres. Nosotros tenemos que seguir trabajando porque efectivamente logremos derrotar el sicariato y todas las prácticas que la derecha establece para impedir que el pueblo se haga de la tierra como herramienta fundamental para la verdadera independencia. Bueno, soberanía, seguridad y reserva alimentaria. Esa sería la solución estratégica, el problema de la alimentación, pero eso requiere una distribución justa de la tierra. Y en la medida en que se cumpla la bandera de Zamora, de tierra y hombres libres, en esa misma medida será posible alcanzar la soberanía, la seguridad alimentaria. Mira, también el domingo podemos decir que inició la Semana Santa. Comenzó la viajadera, todo el mundo no hay puesto, no hay cupo en los aviones, en el terminal eso es un desastre. Bueno, pero en todo caso el gobierno, el Estado venezolano está obligado a tomar las medidas para garantizar la seguridad. Y por eso el 10 del domingo, 17 de abril, se lanzó el dispositivo de seguridad Semana Santa Segura para el Buen Vivir. Vamos a ver este micro con relación a este tema. Cumplimento al operativo Semana Santa Segura 2011 para el Buen Vivir y con un despliegue de 200 funcionarios de la Policía Nacional en el terminal de la bandera, los usuarios se sienten seguros, así lo firmaron a las cámaras de Vive TV. Parece chévere porque tenemos que tener seguridad ante todo. Mantengan la seguridad, usen su cinturón, no consuman tanto alcohol, por favor. ¿Qué dicen en los niños? En los niños, que los cuiden muchísimo porque ese es el futuro de nosotros. ¿Qué le parece el operativo desplegado por la Policía Nacional aquí en el terminal de la bandera? Sí, yo lo veo bien. ¿Por qué? Bueno, porque no ha habido ninguna dificultad, no hay... hay mucha cola, sí, claro. ¿Un mensaje a las personas que van a viajar? Que se cuiden mucho. Me parece muy bueno porque al menos hay bastantes efectivos, se ve que ahí se está trabajando con cuanto a la seguridad y el manejo de personal dentro del terminal. Es bueno que tomen previsiones, que estén pendientes de sus cosas, de los niños sobre todo, que hay muchas personas viajando con niños y, bueno, cualquier duda o cualquier inconveniente que tengan que utilicen a los efectivos de seguridad que están dentro del terminal. Semana Santa segura. Nosotros tenemos que poder celebrar y esta Semana Santa, con la alegría de nuestro pueblo, con el turismo nacional que se impulsa cada día más, pero absolutamente responsable de garantizar la vida de la familia, nuestra vida y la del entorno, porque a veces con mucha velocidad puede venir alguien tranquilo y termina a través de la irresponsabilidad del consumo de bebidas alcohólicas poniendo la vida de un conjunto de ciudadanos y ciudadanas. Bueno, yo creo que también hay que asumir la responsabilidad cada quien, cada ciudadano, cada ciudadana. Todo no puede ser el Estado. El Estado toma las previsiones, pero también nosotros tenemos cada uno y cada una cumplir con las normas, con los llamados, el cinturón de seguridad, el no ingerir licor cuando se conduce, manejar de verdad con cuidado el cinturón, es decir, los muchachos, los viajes de los niños también con todos sus permisos reglamentarios para que no se produzca, que los niños se pierden, etcétera. Pero también los que viajan y dejan la casa sola también tomar previsiones. Yo creo que todo el dispositivo de seguridad es un gran esfuerzo, una gran movilización, hombres y mujeres que están por todos los rincones del país y ojalá de verdad cada uno de los hombres y mujeres que sale en esta Semana Santa tome todas las previsiones para garantizar también su seguridad, ponerle su parte. Mira, también Blanca, este fin de semana comenzó una entrega de recursos a los económicos, a los refugiados. El sábado le tocó a Andrés Izarra, no sé si lo viste. Sí, Andrés y Jacqueline estuvieron en esta jornada justamente para lograr un buen vivir a nuestros refugiados y refugiadas en esto que debe ser una etapa transitoria en sus vidas pero que el gobierno bolivariano está haciendo un esfuerzo porque en esa transición terrible de haber perdido la vivienda y esperar hacia la construcción de un urbanismo real donde la gente participe de manera activa en la creación, en el sueño de vivienda digna, pues en esa etapa de transición el gobierno bolivariano no ha dejado solo a nuestro pueblo. Fíjate, ya todos los ministros han ido entregando recursos económicos a los refugios en esto que se ha denominado el buen vivir. Pero en todo caso, el primero que yo vi fue Andrés Izarra. Vamos a verlo para recordar el inicio de este proceso de entrega de recursos económicos a los refugiados. Estamos cumpliendo la instrucción del presidente Chávez entregando a nombre de él los primer lotes de 52 tarjetas en este refugio de La Carlota en donde tenemos apadrinadas el Ministerio de Comunicación e Información unas 400 familias. Todas corresponden a ese orden que dio el comandante de cumplir la ley, la primera ley habilitante que ha arrojado en este periodo que es la ley de los refugios. Allí se contemplan cuatro ayudas económicas para diferentes casos. Uno es la beca Estudio Trabajo. La otra es eso que ha consagrado la revolución, que es la pensión de vejez para las madres que están a dedicación exclusiva a un hijo, madre o padre, que están a dedicación exclusiva de un niño o niña con alguna discapacidad y para aquellas madres solteras en situación vulnerable. Bueno, vemos cómo esta ley habilitante garantiza que nuestro pueblo que está en condición especial en los refugios pueda ser atendido por orden de nuestro comandante presidente que tiene la enorme responsabilidad de a partir de estas leyes habilitantes garantizar efectivamente la atención a nuestros compatriotas que están en situación de refugio. Bueno, tú sabes que en diciembre el presidente lanzó aquello que llamaron el bono navideño, ¿no? Ahora la ley establece cuatro modalidades de ayuda económica. Por supuesto que no son todos porque el gran esfuerzo es la casa. O sea, debe ser el gran esfuerzo. El cumplir de que todo compatriota que esté en un albergue salga del albergue para su casa. Pero hay compatriotas que tienen condiciones especiales. Y además de la tragedia que los está golpeando en este momento, que lo obliga a estar en un refugio, tienen algunas condiciones que requieren que el Estado venezolano no los deje solo, sino que les dé el apoyo. Allí están, por ejemplo, los que requieren beca de trabajo o de estudio. ¿Por qué? Porque están desempleados, etcétera, etcétera. Los de pensión de veje, los viejitos. Allí están nada menos que las personas con discapacidad o madres con niños con discapacidad. Y están también las madres solteras que tienen varios niños, no tienen esposo, están solas, sin empleo. Hay que darle apoyo. Y eso está contemplado en la ley. ¿Ok? Entonces, hay gente que cree que todo el que esté en un albergue necesita, tienen que darle. No, no todo el que esté en un albergue. Mucha gente está en el albergue y puede y debe salir a trabajar. No es que puede, es que debe salir a trabajar porque, entre otras cosas, desde el punto de vista psicológico, usted trata de normalizar su vida. Por eso se hace un gran esfuerzo, porque tenga lavadora, cocina, todas las cosas que se tienen en la casa, se tengan en el albergue. Yo creo que eso es muy importante recalcárselo a la gente, Blanquita. Sí, efectivamente, lograr que quienes están con una situación especial tengan el apoyo, la atención, el acompañamiento de nuestro gobierno, de nuestra revolución. Y por eso la importancia de esta ley habilitante que garantiza la atención inmediata a los compañeros y compañeras en situación de refugio. Si van a mandar a nuestra mensajería de texto, tienen que escribir Pueblo más un espacio y el mensaje al 221. Bueno, hay que recordar que estamos Pueblo Legislador desde Vive TV. Pero además, fíjense ustedes, la emisora de la Asamblea Nacional también nos está acompañando como siempre. Mira, Blanquita, yo creo que es importantísimo hoy, 19 de abril, antes de entrar al comentario, ver lo que es la agenda, la agenda que tenemos nosotros en la semana o más que todo en el día de hoy, porque hay una serie de actividades. Bueno, tenemos ahorita, desde las 6 de la mañana, estuvimos con la izada de la bandera. Vamos a ver que ellos tienen siempre la coletilla para separar los segmentos de las revistas. Bueno, tenemos esta mañana la izada de la bandera nacional en la Plaza Bolívar. No sé si tenemos imágenes de eso. Bueno, a las 8 de la mañana, hoy, al salir de este programa, es la sesión solemne de la Cámara Municipal en el patio Los Leones de la Alcaldía del Municipio de Libertador, en Caracas, frente a la Plaza Bolívar. Luego tenemos, a las 10 de la mañana, una concentración para honrar la participación de los indígenas en la Revolución de abril de 1811. Estamos hablando un año después de lo que fue el abril de 1810. Hay una celebración que tiene un carácter que vamos a conversar con nuestro historiador, Manuel Carrero, importante con esto de la participación de los indígenas en esa celebración. Bueno, eso a las 10 de la mañana. A las 11 tenemos el acto central en conmemoración al 19 de abril de 1810-1811 en la Plaza El Venezolano. Luego, a las 2 de la tarde, la Alcaldía de Caracas inaugura la etapa final del Boulevard César Rengifo, un espacio socialista para los caraqueños. Esto es en el cementerio Parroquia Santa Rosalía. Bueno, yo quiero que los caraqueños valoren o valoremos el Boulevard César Rengifo. Hay que ver lo que eso era, Blanquita, hace poquito con el llamado mercado del cementerio. ¿Tú te acuerdas? Terrible. Bueno, se ha rescatado un espacio. Yo quiero felicitar a Jorge Rodríguez, porque yo creo que si algo ha hecho, Jorge, importante ha sido el rescate de los espacios. Mira, lo que se ha hecho por Sabana Grande, lo que se ha hecho por Katia, tú sabes lo difícil de rescatar el Boulevard de Katia. Y Jorge ha hecho un espacio importante. Y así, la Plaza Venezuela, hermosa la Plaza Venezuela, el Parque de los Caobos, hay un gran esfuerzo por rescatar los espacios, todo lo que significa la Avenida Bolívar con esos espacios laterales. Bueno, la verdad es que Jorge ha hecho un gran esfuerzo en el rescate de los espacios, y yo quiero que nosotros se lo reconozcamos y que lo apoyemos, porque no es nada fácil rescatar la Avenida España, el Boulevard de Katia. No es fácil rescatar el Boulevard del cementerio. No es fácil rescatar Sabana Grande cuando sabemos que la economía informal, sin ningún tipo de regla, estaba desbordada allí. Y ahí lo fundamental es asumir la corresponsabilidad. Ese rescate, esa humanización de los espacios, debe contar con la participación activa de todos los caraqueños y las caraqueñas en la defensa, en el cuidado, en el mantenimiento de los espacios. No es solo la acción o la gestión de la alcaldía, sino el compromiso consciente de cada uno de los habitantes de esta ciudad por quererla, defenderla, apoyarla, cuidarla y disfrutar con su familia, con este colectivo inmenso que es Caracas, pues cada uno de esos lugares que deben servir para el buen vivir. Bueno, yo quisiera que me enfocaras en este afiche que aparece en la prensa de hoy. 19 de abril, pasión bicentenaria. 6 de la mañana, como dijo Blanco, ceremonia de Isada de la Bandera Nacional, hoy en la Plaza Bolívar. 8, sesión solemne de la Cámara Municipal, Plaza Los Leones de la Alcaldía. 10, concentración para ahorrar la participación de los indígenas, Plaza El Venezolano. 11, acto central de conmemoración del 19 de abril. 2, inauguración del Boulevard César Rengifo en el cementerio Parroquia Santa Rosalía. Yo quisiera que cerráramos esto con una reflexión de Manuel. Manuel Carrero, historiador. Manuel, ¿qué significado tiene el 19 de abril para los venezolanos de hoy? Bueno, digamos, el 19 de abril tiene una connotación más allá de lo que normalmente se trata, desde el punto de vista, digamos, de la ruptura del orden colonial, es que es la fecha en la que el pueblo entra a la historia, protagonizando, y entra por la puerta grande. Eso se puede sostener, se puede fundamentar, porque el 19 de abril es, digamos, la ruptura, la fecha en que se rompe para buscarle una partida de nacimiento, la relación de subordinación con la metrópoli. Y ese 19 estuvo precedido, que normalmente no se conoce, estuvo precedido por lo menos durante dos años de intentos de ruptura que no cristalizaron, porque esos intentos de ruptura los protagonizó y los condujo nada más que la oligarquía territorial, la aristocracia criolla. De tal modo que esos intentos cuajaron sólo cuando, para la fecha del 19 de abril, se incorporó a la masa de pardos, ambos, mulatos, lo que en ese tiempo llamaba la aristocracia en su lenguaje propio, clases, vaxas y viles, para referirse a los mestizos, a la gente que componía la masa del pueblo. De tal modo que entonces yo creo que una de las referencias importantes para esa fecha es la entrada del pueblo como protagonista. Pero fíjate, en eso hay varias posiciones, y yo quisiera que nosotros pudiéramos reflexionar eso hoy, ¿no? Fíjate quién dice, nadie que no fuera blanco y de probado linaje podía optar a un cargo público importante. Por lo tanto, en el cabildo que destituyó al Capitán General Vicente Emparan, el pueblo no tenía ni siquiera representación. Fíjate tú, 50% de la población era mestiza para 1810, pero la mezcla de raza no era factor de integración, sino fuente de conflicto. El cabildo, que proclamó la Junta Suprema de Caracas, no tenía a su favor el respaldo unánime de la sociedad. Además, al no proponer cambio en la estructura del poder político, los mantuanos reforzaban el malestar de las clases que eran consideradas inferiores o de menor calidad. A consecuencia de ello, muchos miraban la gesta del 19 de abril como un asunto de blancos, que se alejaba mucho de sus reivindicaciones. Esa es una posición distinta a la de... Sí, pero eso no está... Tengo algunas diferencias. Mire, nada más en la provincia de Caracas hay 400 y pico mil de personas, porque la provincia de Venezuela, la provincia de Caracas, que abarcaba desde el río Unare, más o menos hasta la cercanía de lo que hoy es Valencia, y hacia el sur, pues los llanos de Huarico, Aragua, etcétera, reunía a unas 400 y pico mil de personas, de las cuales apenas el uno y pico por ciento era blanco. Y evidentemente que los pardos y los ambos no tenían acceso a los cargos públicos, pero en esa incorporación a las acciones del 19 de abril, no solamente entra el pueblo, digamos, común y corriente, es que entran las milicias pardas, y además en una acción que viene desde las cercanías de Barquisimeto, desde el Tocullo, Valencia, los valles del Tuy, valles de Aragua, Caracas. Entonces hay que tomar en cuenta esto, hay que verlo muy bien, porque el pueblo no solamente es la gente que anda por la calle, es la masa uniformada, de tal modo que entonces en esta versión y en esta visión, en esta concepción, es el pueblo el que protagoniza estas acciones. Carmen Borges, que forma parte de la Comisión Bicentenaria, que es una comisión presidencial, decía que ya hay pruebas que son irrefutables de la participación de los pardos, es decir, no son hipótesis o teorías, sino que efectivamente hubo una participación activa que garantizó que se diera el 19 de octubre. Es que si los pardos no actuaban, no había, porque repito, ya en 1808, en la llamada conjuración de los mantuanos, eso fue en noviembre, finales de noviembre de 1808, una cantidad de los más encopetados mantuanos, la aristocracia criolla, asentados, propietarios, esclavistas, comerciantes, y hasta curas y militares estuvieron participando, pero no pudieron, eran 45 firmantes de un manifesto. ¿Y sabes que la posición tuya coincide con la de José Ramón Guédez, no? José Ramón Guédez dice, fíjate tú lo que dice, ¿no? Él dice que no sólo los mantuanos tuvieron interés en la independencia, él hace referencia a rebeliones como la de José Leonardo Chirino en 1795, esto revela que entre las clases populares también había florecido la conciencia libertaria, como señala también que no solamente eran los hombres quienes se interesaban en la política, también las mujeres jugaron un papel fundamental. Claro, mire, esta es una visión sesgada la que se ha tenido hasta ahora, porque no solamente con el levantamiento de Chirino, sino otros, porque, a ver, los pardos eran artesanos, eran pulperos, eran arrieros, eran quienes ejercían el comercio minoritario, y esa gente, bueno, tenían acceso en cierto modo a una educación restringida, pero esa gente había pardos que eran poseedores de cierta, digamos, de cierta riqueza. Esa gente fue madurando una conciencia de clase desde finales del siglo, digamos que de las reformas borbónicas, 1770 y tanto. Así que esa gente no estaba, estaba excluida, pero no estaba ajena. De tal modo que entonces cuando llegaron estas acciones, se incorporaron. De hecho, ya decíamos que en 1811, cuando se celebra el primer año del 19 de abril, además la participación del pueblo, la participación indígena, Miranda organiza actividades en Caracas con la presencia... Un libro que decíamos es un poco desconocido y no se consigue, que es el libro de un médico caraqueño, José Domingo Díaz, La Revolución de Caracas, se llama la... No recuerdo ahora bien el tiempo, La Revolución de Caracas. Ha sido editado muy poco, creo que hubo dos ediciones. Pero él refiere allí en una comunicación que le envía al rey, le dice, yo los vivo, nuestra majestad, de eso refiriéndose a la fecha del 1811, la conmemoración del 19 de abril, un año después. Yo los vivo, nuestra majestad, pisar vuestros sagrados retratos. E iban indios, negros, ambos, tocando flautas y chirinías en una fiesta, bueno, describe cómo era la fiesta. Es decir, allí estaba la masa un año después, incorporada pues a las acciones de calle, a la conmemoración y a la celebración del primer aniversario del 19 de abril. Y se rompe ya en ese momento con Fernando VII, se proclama república. Bueno, con Fernando se rompe desde el 19 de abril, digamos de una manera encubierta pues, y era romper con la metrópoli. Allí hay una cuestión que sería un poco largo de explicar, porque es que la figura del rey tenía una cosa como imantada, pues, a la mentalidad colectiva. Pero en todo caso la decisión era romper con el rey, aún utilizando su terpullo, que era para defender los derechos de Fernando VII, porque él regresa en 1814 al trono. Pero eso en 1810. Claro. Pero en 1811, en la celebración, hasta Fernando VII termina ya... Claro, claro, ya se abre, va la lucha y la ruptura de frente, va por la mitad de la calle. Carrero, pero el 19 de abril de 1810, ¿se puede decir con certeza que está en marcha un conflicto de clases en Venezuela? Sí, y el primero que... Por cierto, el primero que ve eso entre los historiadores venezolanos fue un positivista, Laureano Vallenilla-Lanz, en el libro Cesarismo Democrático, en el capítulo 1, por cierto, donde se llama, fue una guerra civil, y él plantea que se dieron dos situaciones, una de una guerra externa de la clase blanca contra el poder metropolitano, y la otra de una lucha interna que se expresa en diversas acciones y principalmente en la revolución que se desarrolla, la rebelión, perdón, que se desarrolla a partir de 1814 cuando se da el traste con la República, con la Segunda República. Esa rebelión viene liderizada desde los llanos por José Tomás Boves. Entonces, si hay una... Digamos, no conscientemente, pero intuitivamente, se desarrolla una lucha de clases. Yo quisiera que terminara con una reflexión sobre lo que dice Díaz Rangel. Díaz Rangel ha afirmado que hoy, en este 19 de abril, hay más conciencia sobre la importancia del 19 de abril. ¿Qué crees tú? Yo estoy absolutamente seguro. Sobre todo, bueno, no es para arrimarle la brasa a la sardina, sobre todo, desde hace 10, 11, 12 años, en que la población venezolana ha tenido una mayor información a partir de lo que... del desarrollo de nuestro proceso, ha tenido una mayor información, en buena medida porque tanto la prensa, la radio, la televisión, libros, folletos, encartados, etcétera, nos están permanentemente, nos están informando acerca de todo esto que estamos discutiendo. Programas como estos no se discutían hace 12, 15 años, 20 años, de tal modo que entonces había unas fuentes que eran los manuales, que se repetían y se reeditaban durante 20, 30 años, y que poco íbamos a un debate, a una discusión de esta. Ya estamos cerca del corte, pero yo quería preguntar, cortico, ¿por qué la derecha quiere el olvido? Porque todo el que tenga un pasado que lo condene, sencillamente, como en las novelas aquellas viejas, no quiere que le jurunguen ese pasado, sencillamente por eso. Muchísimas gracias, profesor, encantado de tenerlo aquí, esperamos volver a que comparta con nosotros aquí en el pueblo legislador. Gracias, bueno, vamos a hacer un brevísimo corte y volvemos después de este corte con el pueblo legislador.